Y entre Sina y Romero, Araya de Erfa, Araya de Erfa Yo vivo con mi serrana, Araya en la sierra Con mi retaño, con mi retaño Yo me llevo a la boca 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 Dulce y madrón Y mi Señor Y mi Señor Yo me llevo a la boca Yo me llevo a la boca Yo me llevo a la boca Y levo a la boca Con sarta mora Arbolito del campo Lo riega Rocío Y yo La piedad De tu carne Arbolito del campo Y yo La piedad De tu carne De tu carne De tu carne De tu carne Y yo Mi 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 Ma